¿Cómo cobrarles a la vida cuando todo te ha salido siempre mal? ¿Cómo cerrar tantas heridas si la sangre no ha dejado de brotar? ¿Cuándo el precio de la vida es tan difícil de pagar? ¿Y cómo rogarles al destino donde estoy acostumbrado a arrebatar? Porque hoy que te he encontrado no te apartas de mi lado No derrumbe nuestros sueños ni se atreva a separarnos Voy a exigirle a la vida que me pague contigo Que me estén en el sentido del dolor Porque ya fue suficiente el castigo de no haberte conocido Y dejar de ser por siempre un mendigo del amor Un corazón salvaje ¿Y cómo explicar a los instintos que mi búsqueda contigo terminó? ¿Por qué dos caminos tan distintos en algún momento el tiempo los unió? ¿Quién lo quiera entregar la libertad sin condición? Voy a exigirle a la vida que me pague contigo Que me enseñe el sentido del dolor Porque ya fue suficiente el castigo de no haberte conocido Y dejar de ser por siempre un mendigo del amor Un corazón salvaje Y eso, que el amor no hace daño Yes Yes Dígale, dígale Zamburacha ¿Y cómo explicarle a los instintos Que mi búsqueda contigo terminó? ¿Por qué dos caminos tan distintos en algún momento el tiempo los unió? ¿Quién lo dijera entregar la libertad sin condición? Voy a exigirle a la vida que me pague contigo Que me enseñe el sentido del dolor Porque ya fue suficiente el castigo de no haberte conocido Y dejar de ser por siempre un mendigo del amor Un corazón salvaje El amor nunca muere ¡Wepa caramba hombre! ¡Yes! 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 ¡YES!